Mientras hayan personas con deseos de servir, es posible que los beneficiados sientan gratitud por los autores de este gesto. Nosotros creemos que quienes tienen bajo la responsabilidad este programa de capacitación y asesoramiento empresarial a favor de las familias, de nuestras familias de los migrantes están cumpliendo un papel positivo y merecen nuestro reconocimiento. El Gobierno Municipal de Piñas ha dado todo el apoyo necesario para que durante el mes de capacitación se encuentren los frutos de este programa y eso se ha convertido en una verdad, porque tenemos conocimiento que se han presentado alrededor de 100 proyectos de conformación de microempresas para utilizar adecuadamente los ideos de las remesas que mandan o que envían nuestras queridas familias. A principio del programa, cuando hicimos esta inauguración, les decía que tenía una importancia y que ustedes iban a firmar un capítulo de la historia económica de Piñas. Pues individualmente ustedes pueden ver que cada uno tiene su proyecto y que tiene un alcance a determinado número de trabajadores, a su familia, a su economía personal, pero si vemos las cifras de todos ustedes y esto hace un llamado a que se agrupen, que se refuercen entre este magnífico grupo de 26 participantes que han estado, pues viendo las cifras en el conjunto global nos podemos dar cuenta de la importancia, de la importancia que han tenido ustedes y también la maravillosa acogida que hemos tenido por parte del gobierno municipal y ese apoyo siempre excelente que tenemos por parte de la Fundación Alternativa y que ambos van a seguir apoyándoles a partir de ahora que yo ya me voy, que la Fundación Crea Empresa acaba su capítulo.